Yo quería comentarte una anécdota que tú me contaste en tu largo periplo académico. En el estado de Idaho, que según me dijiste, produce creo que el 70% de la producción de papas que consumen los americanos, que son consumidores de papas por excelencia, eso lo sabemos, estaban absolutamente convencidos que la papa era originaria de Idaho. Entonces tú tuviste que hacerles una aclaración en un evento académico. Sí, yo tuve que hacerles una aclaración porque siempre me encanta preguntar para saber pues mi público cuán papero es. Y entonces, y incluso... No tenía la menor idea en ese lugar del planeta que la papa era peruana. ¿Qué es peruviano? No le sonaba Perú. No, entonces es así, entonces es por eso que tenemos que, digo yo, gritarlo a mi manera, pero creo que ahí está el rol del estado. Ahí está el rol de cada peruano como embajador. Vaya donde vaya a decir, mira, ¿sabes qué flaco la papa es peruana? ¿Sabías? Y permanentemente yo en mi cotidiano hago eso. Siempre, todos los días voy conquistando a alguien que sabe más de papa. Tu aporte a la sociedad, como el Boy Scout que tiene la obligación de hacer una acción buena cada día, tú diriges tu acción buena a promover la papa. Así es.